¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Efecti! Es más fácil... abrirla... ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cantamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena, Lucho! ¡Buena, Nasa! ¡Nasa! ¡Ale, Bruno! ¡Ale, Bruno! ¡Ale, Bruno! ¡Ale, Bruno! ¡Ale, Bruno! ¡Gracias! 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 ¡Calla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Bruno! ¡Vamos! ¡Gracias, Bruno! ¡Gracias, Bruno! ¡Dioló! ¡Oh, Bruno! ¡Ole, Ole, Ole! ¡Dioló! ¡Dioló! ¡Ole, Ole, Ole! ¡Ole, Ole! ¡Grande Bruno! ¡Gracias 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 Bruno!